Vamos a cambiar el tema y hablar de este feriado que no habrá el doce de enero, así lo había anunciado ayer el ministro del trabajo, Daniel Santalla, y con nosotros está el director regional del trabajo, el doctor Aníbal Pérez, para conversar sobre cuáles son las repercusiones, vamos a decir así, en el caso de la tolerancia, que no entendíamos bien cómo se trabajaba ese término. Bienvenido, gracias, doctor. Gracias, Marcia. No hay feriado confirmado. Desearte éxito en el año 2015, primero. Igualmente, igualmente, querido doctor. Lo cierto es que el feriado es un poquito difícil, porque tiene que ser una aprobación del gabinete, todo el gabinete en pleno, entonces hay que sacar la normativa, se hizo la evaluación, y bueno, se vio, digamos, seguramente y procedente hacer, digamos, el feriado para el doce de enero, como se había anunciado anteriormente. Se descarta ese feriado, entonces, ahora cuénteme cuáles son las, porque el ministro hablaba de tolerancia, ese día que la gente podría negociar con la empresa, se paga, no se paga, va a cuenta de vacación, ¿cómo se va a manejar? Bueno, mayormente, digamos, si tienen que asistir, ¿no? Pueden hacerlo, digamos, a cuenta de vacación, es una negociación de partes, ¿no? Para que puedan, digamos, acordar. Pero, de todas maneras, al no existir feriado, tampoco existe, digamos, una obligatoriedad, ¿no? Claro, por parte del empleador. Así es. Claro, o sea que se puede, como dice, se puede negociar. Pero se tienen que dar las facilidades, ¿no? Tienen que dar las facilidades, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Fomentar, digamos, el turismo que, bueno, además que, digamos, es un evento importante, ¿no? Creo que, lamentablemente, digamos, creo que nuestro representante tenía un poquito de mala suerte, ¿no? Pero creo que nomás era esperanzador, digamos. ¿Qué pasa si no, si el empresario, el empleador no da las facilidades o no llega a un acuerdo con la persona que solicita ese día? No, yo creo que nosotros estamos para mediar en la solicitud, en caso de que haya, digamos, una observación, tiene que ser muy justificada, ¿no? Y creo que eso no se va a dar. La verdad es que no cree usted que vayan a haber sanciones, ni mucho menos. Sí, no, la verdad es que en ese aspecto, digamos, hay que tener cuidado, porque la verdad es que una negociación tiene que ser también consensuada, pues, ¿no? Si yo pido y quiero que sea cuenta de vacación, pues tiene que dármela. Claro, en el caso de que pidan a cuenta de vacación, ¿no es obligatorio? Sí, de manera obligatoria. De manera obligatoria, si se pide a cuenta de vacación. Así es. Claro. Y si no, pero no hay otro chance tampoco, doctor. No. La tolerancia que se dice es a cuenta de vacación. No, lo que pasa, digamos, que en estos casos siempre, digamos, se dan ciertas condiciones para poder, digamos, acceder, digamos, al permiso, ¿no? Tampoco se puede, digamos, de alguna manera cerrar las puertas y no concederle el permiso. Si es justificado, pues tiene que otorgar. Entonces, nos permite sellar, la tolerancia es a cuenta de vacación. Así es. Y es con negociación. De luego. Pero, pero es en forma obligatoria. Hay algo, hay algo por ahí, claro. No, no obligatoria, ¿no? Pero de todas maneras... El empresario obligatorio, si pide un día de vacación... Si se justifica, digamos, que quiere ir a asistir al Dakar, pues tiene que haber, digamos, una tolerancia, ¿no? Y si no hay, digamos, si hay la negativa, ya nosotros intervenimos para ver, digamos, cuál es la observación en este aspecto. Claro. Ahora, lo que sugería el vicepresidente de la CAINCO, el señor Carlos de Chazal, era que la tolerancia o ese permiso sea concedido en las regiones donde pasa el Dakar. Bueno, pero hay mucha gente que quiere también ir, ¿no?, personalmente a mirar el evento. Que acá no se justificaba que lo que necesitamos es trabajar, decía él. Sí. Mucha gente está de acuerdo en eso. Es cierto, ¿no?, que se necesita trabajar, pero también se debe, digamos, alentar, ¿no?, estos eventos que tienen mucho prestigio a nivel internacional y que de manera puntual, digamos, a Bolivia la posicionan. Ahora, ¿cómo se comprueba que la gente que solicita el permiso para el Dakar o a cuenta de vacación va a ir al Dakar? Bueno, pues tendrá que justificar con su pasaje, tendrá que ver alguna... Ahí ya se apruebe aquí. Sí, ¿no?, hay muchas, hay muchas, pues, este, maneras de justificar, incluso tendrá que ver una solicitud de forma escrita. Escrita, claro. Creo que ahí no hay mayores problemas. Bueno, en todo caso, cualquier cuestionante que tengamos lo vamos a llamar, doctor Aníbal. Muchísimas gracias por la aclaración. Listo, muchas gracias. Que tengan un buen día. Tiempo de hacer una pausa en su mañanero. Nos quedamos hasta las nueve de la mañana. Acompáñanos. Tiempo de hacer una pausa en su mañanero. 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 Tiempo de hacer una pausa en su mañanero.